Las Concejalías de Juventud y Bienestar Social han organizado una charla-taller sobre la prevención de adicciones en adolescentes. La actividad ha sido presentada por Isabel Gallego, Pepa Sibera y la Técnico de Prevención en Conductas Adictivas. El próximo 14 de mayo realizaremos desde el programa UNATICS y en colaboración con la Concejalía de Servicios Sociales, en concreto con el Departamento de la UPCCA, una charla-curso de cómo reconocer conductas de drogodependencia. Los jóvenes tienen actualmente una baja percepción del riesgo que tienen algunas adicciones y por otra parte actualmente las drogas van perteneciendo a la cultura del ocio. Esta charla está orientada sobre todo a las personas en contacto con los jóvenes, como padres, tutores, familiares, etc. donde se nos mostrará cómo prevenir determinadas conductas, cómo ayudar a solucionar situaciones especiales relacionadas con la drogodependencia y otras adicciones. Lo solemos realizar en el Instituto Chabás durante ya varios cursos. Allá sobre el mes de enero hacemos la escala de pares y mares precisamente para ayudar a la detección precoz dentro de las familias, poder seguir unas pautas de hábitos en sus hijos, sobre todo encaminado a la detección precoz, como he dicho, a atajarlo cuanto antes o en el caso de que ya hubiese consumo, pues intentar reconducir a los chavales, sobre todo en esta franja de edad que es la adolescencia, la preadolescencia, pues tan complicada. La prevención familiar primero, luego trabajaremos efectos y riesgos de algunas de las sustancias, evidentemente tabaco, alcohol, cannabis, cocaína, éstasis, cristal. Después la adolescencia, qué es, qué significa, para que entendamos más dónde está la adolescente y dónde están los flirteos y el consumo experimental, los indicios del consumo y algunas pautas de actuación, evidentemente, para reconducir esas situaciones lo antes posible. Eso es básicamente lo que vamos a trabajar en esa jornada.